Bueno, la segunda edición del torneo del taekwondo que dirijo yo, junto con mi profesor, en un marco de gente bastante importante, gracias a Dios, con una asistencia de gente de Córdoba, Rosario, de toda la provincia, gente de Vino de La Pampa, La Plata, Pufino, Bainado, Tuerto, Pareda, Pelegrini, Limpol, Munín, Rojas, también, digamos, mucha gente, muchos competidores.